¡Hola! La tía y la vea se forma el rumbo, ay, 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 conmigo, y si te pones el bravo de vuelta, y las luces piquen y se van a piquen, que me los como como los chingos, y si te forman peña con el Ramón ya, que tú te guapas, que pique, pique, son listos, tú sabes, sus placeres, le gustan los coches, la noche y las mujeres, todo lo que tiene es gracias a Dios, es un niño el justo, lo que más quiere, si te metes con el teatro, no, no, yo estoy das uno, yo estoy dos, , yo estoy de los dos, , yo estoy pasacho el Ramón con su borra de Fox, Poh, 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 Ay, 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 pô, Poh, aw, Ah, ay, 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 pô, wanne si te ponen al bravo le vuelo el melón, vamos, Oh, Ay, 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 pô, waw, wanne si te ponen al bravo le vuelo el melón, La Iglesia de Jesucristo Si te pones raro, te damos por como Si te prendo en cuenta, somos estas locas Senta que mover, tenemos más de lobo De tu alegría, con el barco, de ese estímulo Que no te la vayas, con verte mano Ramón, no coge tu mano Tu cual no se la de un destino en la calle Y reza, si te sale a la calle Siempre relativo, no paso, no tengo para nada Ya estás a bailar, Ramón, no vacilar Preparate, parrella va, que va Cuidito sensual, cuidito de madera Cuidito de madera, cuidito de madera Baila donde estás fuera Cuidito sensual, cuidito de madera Cuidito de madera, cuidito de madera Cuidito sensual, cuidito de madera Baila donde tú lees, si estás buena Dale, muéve, yo se quiere un maldita creme Dale, muéve, vamos a hacer cosas que no se deben Dale, muéve, yo se quiere un maldita creme Soy de la calle y la calle me llama, es sobrevivir y la fama Me gusta vacilar la noche, me gusta roniar a la cama Soy de la calle y la calle me llama, es sobrevivir y la fama Me gusta vacilar la noche, me gusta roniar a la cama Ya estás a buen mar, la mundo va a final Me gusta vacilar la noche, 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 me gusta vacilar la noche Gracias por ver el video.